Viernes 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 de sol Viernes de sol 9 horas 3 minutos y estamos en vivo en la Negra Pop Viernes de sol, Marcos Aramburu Viernes de sol, Damian Ramil Leo Veterale Viernes de sol, Marcos Aramburu Y a puertitas del verano, o sea estamos en una situación ideal Viernes de sol Llegando al verano, clima mundialista El primer viernes de diciembre Ay si, el primer viernes Es el mes que más me gusta, te quiero decir No sé por qué, debe ser las fiestas Es el viernes del año ¿El qué? Es el viernes del año ¿Por qué decís que es el viernes del año? Es evidente la metáfora mi amigo Porque después enero y febrero son el fin de semana del año Ah, el viernes del año Ok, lo entendí Trasladando al mes como si fuese un día Marzo es el lunes Hola Opa ¿Sabés qué me haces acordar? Ahora que sos actriz, te lo digo Soy actriz, chicos Ahora que sos actriz Nosotros los actores somos otra cosa Entraste muy tarantino Voy en una Necesitabas una cortina musical Sáquen en The Middle Está aquí Poneme la de atascado en el medio Sáquen en The Middle Que es la que me encanta Donde él le va cortando toda la cara en Reservar Uy, qué fuerte Uy, no Ya no puedo mirar esa otra escena Tremenda escena No, no, no Escena tremenda ¿Sabés qué tema te hablo, no? ¿Richie no está? Ay, tío Tremenda Tremenda, tremenda la escena esa Tremenda la escena ¿Sabés qué tema te hablo, no? Reservar 2 El que está sonando ¿Y qué está sonando? Esta Me encanta Perros de la calle Me encanta Me encanta Tremenda Tremenda escena La vuelven a ver Que la puedo ver Porque eres Con qué estilo camina, ¿no? La, la, la Por Dios Qué fuerte Bueno, ¿cómo venimos hoy? Muy bien Muy bien Muy bien Con mucho entusiasmo Preparando el fin de semana Donde voy a hacer Tortisa La Parrisa, Elizabeth Ay, chicos, ¿cómo venimos? Qué fuerte la noche Qué fuerte el fin de semana Él también Qué fuerte Fuerte, fuertísimo ¿Fuerte a la selección? Nosotras, claro, ya sé Fuerte, fuertísimo Nosotras tenemos que Yo no la puedo creer Porque es la hora En que yo me tengo que cambiar Para ir al programa Me quiero matar Me quiero matar Te vas a mirar el partido Cambiándote Y no Tengo que mirar el partido En otro lado Pero me voy a llevar Mi remera del 2 a 0 No, no, ¿cómo en otro lado? Me tengo que mirar En otro lado, chicos No puedo No, no, no Y si no tengo que llegar A sobredosis A las 11 de la noche Yo hice todo para no ir Todo No, no, en otro lado no Bueno, chicos No, pero es Es muy serio Igual no, pará, pará, pará Porque la vez pasada También fui a la peluquería Pero después me fui de la peluquería Ay, Dios O sea, que Y todo O sea, quizás Me fui en la mitad Sí, estoy en la misma En la misma situación Estoy en la misma situación La remera la tenés acomodada La remera la tengo Y tendría que entrar en el disco A comprar A comprar cositas para Para limpiarme la cara Tienes que hacer todo ese diliter Todos ellos mirando el partido Y decimos Pasá, pasá Así, pará, vení justo ahora Tengo revista Semanario Tengo revista Caras Tengo revista Hola Prácticamente soy feliz Tengo Un mundo de sensaciones Me gusta gente que está mundialista Gente con espíritu mundialista Sí Mirá lo lindo que está el nene Que tuvieron Mica Biciconte Y el Kun Y el Kun No, como se llama El Poroto Cubero Sí Qué hermoso Es divino Y hasta dice gol No, no Es divino el pendejito Porfa Cuando tenés tu propio hijo Con el separado Que tiene hijos Cómo te calmás Qué lindo No, cómo la calma A la rompehuevos El hijo propio Ya está Basta, no rompas más los huevos Con mis chicos Le dice la ex No me rompas más Tienes tu propio nene Viste, así no me rompes más Los pelotas a mí Mi amor No, pero de verdad Cómo calman Cómo calman Y no rompen más los pelotas Porque son pesadas Ah, se ponen Porque es una comparación constante La nueva con la vieja Y los chicos Y los chicos vienen a casa Y les preparamos las sillitas Acordémonos Cuando estaban con los necos Que les tenía Y discúlpame Porque desconozco esto Pero el hijo actual El que tuvieron ¿Se compara con los anteriores? No, no se compara Es el mejor Es el mejor No sé Comparación significaría Que tengo que ver Es mejor mi hijo Que el hijo que tuviste con los niños Y volveme las nenas Y volveme las nenas Vamos ¿Se acuerdan los problemas que había? No le devolvía a las nenas Las pillas que tenían el nombre de las nenas Como los tres ositos Yo, yo, yo La voy planta Que lindo canta Que lindo canta No me traje a vivir Devolveme las nenas No le devolvía a las nenas Ni ella era una Adiós, bebote Lo rompehuevos que era ella, chicos Intensa Las nenas Devolveme las nenas Devolveme las nenas Es lo más Esta canción Devolveme las nenas Te pido, Nicole Devolveme las nenas Las nenas Las nenas Es el Mar Simson cantando Y las sillas vacías Con el nombre de las nenas Están Devolveme las nenas Y no se las devolvía Devolveme las nenas Devolveme las nenas Te pido, Nicole Devolveme las nenas Las nenas Bueno, y así En vez de devolverle las nenas No les devuelva a las nenas Hacele un nuevo pibe Haceme una nena Haceme una nena O una nena O un nene No importa Hacele un pibe nuevo Así dejan de romper las pelotas Claro Él y ella Los dos Jueguen con el nene nuevo No me rompan las pelotas a mí Otro foco de atención Claro Andá a jugar con el nene nuevo No duermas Levantate al medio de la noche Andá a cambiar pañales Ahora Los nenes de la primera gestión Los nenes de la primera gestión Deben tener como una Pequeña celosía Me imagino No No sé Yo nunca tuve Porque es el primer varón De todas ellas Yo nunca tuve hermanos De otros matrimonios Y no lo expuse a mi hijo A que tuviera esa situación No, pero me imagino Si tenías celos de la chica mono Me imagino Yo lo hubiese Yo la maté Pero ¿para qué me pusiste más? Ya tenía dentro otro Ah, voy a explotar De menta Tres De menta Tres Voy a explotar de menta ¿Cómo era la canción de ¿Va a tener esa roja? Mente y limón Todo menta No, no, voy a explotar ahora Todo menta Esplotada en menta Tres cositos de menta Es una negra No, me explotaron La explotaron en menta La verde ¿Cómo estamos por esta noche? Divina, divina Ay, ayer fui a ver a Ricky Martin Ay, contá Ay, estuve Ay, yo no lo podía creer ¿Cómo? El show sinfónico ¿Cómo un sinfónico? ¿Y él no canta? Sí, sí, pero con una orquesta De tránsito Una orquesta Ah Ay, está más lindo que nunca Él se parte de bueno Él es increíble Increíble, increíble La verdad que la pasé bomba Muy lindo Conta algo más Que no sepamos Que él se parte de bueno Y que está bueno Conta algo más del show ¿Qué temas cantaron? Contó todos los temas Contó todos los temas melódicos Que se te ocurran Porque creo que aprovechó La orquesta sinfónica Y estuvo como loco Como loco ¿Qué más? Hizo tres cambios de ropa Pero yo creo que tres cambios de ropa Porque se estaba chivando todo Pobre Ricky Entonces hizo Largó como una Como una camisa Toda, toda En brillos Blanca Otra negra La blanca era bárbara Porque él estaba transpirando En un momento Y se le transparentaba Todo el cuerpo abajo O sea que vos fuiste a ver Al chongo No fuiste a escuchar a Ricky Yo me Viste que yo vi una imagen Más o menos calentadora Y me voy Me voy de la voz Y me voy al cuerpo Hermoso Si tiene una queja La bárbara Ah, estaba lejos Estaba lejos Estaba en el VIP Estoy agradecida El VIP es divino Pero es lejos Pero lejos Lejos ¿En la arena? En la arena Sí, es re lejos Lejos, lejos Menos mal Porque no estoy loca Y no se escucha tan bien Porque como tiene una Tiene esas No sé cómo se llama Y las ventanitas Esas No El balcón Ese balcón Todo marchado con dedo Claro No El sonido No llega perfecto No Este Pero bueno Nada Divino Dale Andá a quejarte A la iglesia No Lo va apagando La próxima Claro Andá apagando Apagá Y te pones en el lugar Que querés Mi reina No Fue muy muy lindo El es saboroso El es brutal ¿Cuál es tu canción favorita? Fuego contra fuego ¿Y cuál es? Fuego contra fuego Pero es para abajo Pero es linda Ricky Martin Con lo que baila Yo quiero la canción Para arriba Claro Libby la vida loca Sí Eso queremos Pero cuando me pongo En modo romántica Me gusta esa Pero Libby la vida loca Ale Ale Olé ¿Cuál era la otra? Este No me sale ahora Pero todas me gustan Todas Las para arriba Me levanté a bailar Libby la vida loca Libby la vida loca ¿Quién es del coro de Libby la vida? De los Betular De los Betular Que canta el Libby la vida La Betuban La Betuban No, la pasé muy muy lindo Él está más lindo que nunca Barbie Él es un mamón Se hizo algo en la carita ¿No? No, no me pareció Tenía bastante Como marquitas O sea No te toqué No, no Está bien Yo veía por lo que se mostraba Las pantallas Se veía todo No se veía estirado Ni nada rimolesco No, nada de eso Es muy lindo Muy duele Basta Me duele, me duele Me duele de verlo ¿Quién te gusta más? Luis Miguel ¿Te hiciste una tota? Mirando los videos que grabé Este ¿Estos capas? Sí ¿En serio? Déjate mi joder Hasta lloré Eli ¿Pero por qué yo? Pero estás muy sensible No, no No, tonta Disculpame que te lo diga ahora No, pero lloré porque No lo voy a querer Ahora que ya nazó Estás muy sensible No, no estoy sensible Lloré porque ¿Por qué? Porque lo veía Eli y yo lo veía Porque soy punto Por eso llorado Porque soy punto Y porque había Porque cuando cantaba Los temas lentos Yo lloraba Y lo veía Ay, qué ganas de tenerlo Y parecía ¿Por qué lloraba? Y parecía una fanática Como empedernida Agarrada del vidrio Me está jodiendo Estaba llorando Y mis amigas Que estaban No sé si riéndose de mí Me sacaban fotos Y yo te haría lo mismo Me sacaban fotos así Mirándolo con yo Con cara de romántica Ay, chico, no tolero Yo me sentía adolescente La velocidad a mí me hace daño El Ricky Martin Meloso No, 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 no A mí me gusta el Ricky Martin Que baila Y que demuestra la fiesta El de la fiesta Para Meloso Dame Luis Miguel Ah, sí Yo para Meloso Me lo paso por el cuerpo A Luis Miguel Este como este gordo Flaco Con el pelo para arriba Para abajo No me importa Meloso Luis Miguel Ricky Martin Alegría Punto No, a mí me gusta Me gusta Meloso Porque yo lo miraba Adolecía Cuando lo miraba Adolecía Yo no puedo creer Ay, hermoso él Y se movía Después con el tema De las mus De la sinfónica Era raro Porque hacía como unos pasos Como de bailarín Estirando los brazos Los levantaba para arriba Hacía como una Como un adagio De sus propios temas Me gustó Estuvo muy bien La verdad No, un fuego Lo volveré a ver Diez mil veces más Vamos a hacer un vivo Con las revistas Que tenemos Porque la verdad Que están buenísimas Bueno, no sé Si están buenísimas Buenísimas Todavía no miré Todo del todo Del todo de adentro Pero sabemos Que siempre Nos ofrecen Cosas buenas Y entonces Ahora mismo En Negrópolis OK Si vos querés saber Si querés ver Las revistas del día Lo primero que tenés que hacer Es entrar A Negrópolis OK Y ahí vas a ver Que estamos Lo primero que vas a ver Va a ser La cara De El nene de Cubero Cubero Y ella Divino los tres Ahí estamos Haciendo el vivo De esta familia Hermosa Mirá lo que son Mirá lo que son Ay Pero una preciosura Ya se está uniendo la gente Y ahora sí Barbie Te lo dejo En tus En tus manitas Manitas Vamos a empezar Vamos a empezar entonces Con esta cosa preciosa De familias Que andan con bubucelas Y con remeras argentinas Familias En este caso Nos toca Los noble herrera Ay mirá lo que es Ella que le salió Una noble herrera rara Porque es peronista Le gusta la popular Ah sí Es rarísima ella Vanessa Su marido Felipe El hijo de Ernestina Ah no está Sí es claro Es la nuera Sí total Sus hijos Mora y Leona Pura pasión Me encanta Me encanta Qué hermosura Ay muy argentina Son muy argentina Muy 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 divinos todos Vaya Tucumán Pero ponemos En revista Es revista caras Yo te pongo Una bubucela Pero siempre que sea De noble herrera Pero después te pongo Una Kate Nidlenton Te meto a Kate Y te meto A Camila Parker Bowles Porque yo necesito Ir a Inglaterra Después Ella está teniendo cara O se está poniendo Botox O está teniendo cara De culo Sí Está teniendo cara De no la estoy pasando bien Y todo lo que dijeron De la realeza Era verdad Tengo hambre Tengo hambre Quiero comer algo No estoy comiendo nada Porque tengo que cuidar Constantemente la silueta Para estas mierdas Que tengo que hacer Me hace ruido la panza Me hace ruido la panza Cojo poco Y la verdad Y me pesa la corona ¿Qué querés que te diga? Me pesa la corona O sea tengo un montón De problemas No pero Acá lo importante es la revista No yo O sea que vos tenés que filmar La revista No a mí O sea necesidad de filmar A la persona que lo hace Mirá Mirá que hermosura Es una cosa Hermosa Es flaca Pero mirá Es un junquito Nada Estoy muy Todas se aleticiaron Todas se aleticiaron Se pusieron como Leticia Reina de España Bueno acá está Bullrich En el abierto de polo Que dio un mensaje Dio un discurso Tenemos a los Bublé A Luisana Lopilato Y a Michael Bublé Que fueron a pasar La luna de miel en Disney Claro si vos le haces Cuatro pibes a tu mujer La luna de miel ¿Dónde la vas a pasar? Mi amor en Disney Subiste a ese juego Y no me jodas mucho Porque te clavo otro Te clavo otro pibe Ella se hizo de mini No Ella es divina Ella es divina Son una pareja hermosa Por más que algunos Seguidores Hayan creído Que ella estaba Bajo Un clima de sometimiento De sometimiento Y violencia Porque viste que Hay gente que ve violencia En todos lados Hacenos una seña Luciana La selección en familia Contención Afecto Este es el papá de Messi porque es igual a Messi Es igual Si no Es el papá Que bárbaro que es Messi Con los botines dorados Si es papá Messi Jerónimo Rulli Y Rocío Espósito Los Rulli Enzo Fernández Y Valentina Que lindas son las mujeres De ellos Son lindos todos Mirá Mirá la mujer de Lautaro Martínez Y Agustina Gandolfo Gonzalo Montiel Y Karina Nakucho La Nakucho Caro Calvañe Y Nicolás Traliafico Son todas lindas Una familia de selecciones Si Ahí está Todo Todo La selección Y sus mujeres Algunos con novias Otros con Familia y pibitos Lo que lloró El papá de Enzo Fernández En la tribuna Cuando metió el gol Imagina Mirá que rico Lisandro Estamos todas allá La verdad Estamos entrando A la vida de botinera Por la puerta grande Se llama esto No por puerta chica Acá entramos Por puerta grande Que lindos los nenes De Di María Si Bueno divino Divino todo Bueno Me das un poco De fútbol Y a la otra página Que me tenés que dar Polo Polo mi vida Porque soy Revista Caras No lo olvidemos jamás Como se dio el partido El Palinque y Palermo Y estuvo divino Si era un final diferente Cambiazo A la final de Palermo Con Poroto Divino El astro del polo Tendrá la oportunidad El próximo viernes De cumplir el último Gran sueño Que persigue como jugador Ganar el abierto argentino Con su hijo Mirála a ella Como fue vestida La hija de Cambiazo No Ella es La mujer de Cambiazo Es María Vázquez Claro mi amor Si no hago nada Si no hago nada más Que cuidarme el cuerpo Soy Poréver nena Es una bombona Divina Por más que hay minas Que se cuidan todo el día El cuerpo Y no están así Esta es otra diosa Kate Moss A los 48 Diosa divina Sofía Jujuy Corrió una maratón Que notón Que notón Chicos Sofía Jujuy Corrió una maratón Filmé mi cuarto tema En el norte Dice Jasmín Laporte Con su novio Ah Mirá que suerte Catriel Mirá Tengo más Filmé Ya está Pero para María Vázquez Está de nuevo acá Es todo María Vázquez Es porque es todo Polo María Vázquez de noche Tengo una tosecita Que me rompe las pelotas Y acá son toda gente del bien Con mucho Mucho No sé si le da mucho olor a concha La cuerina Metida así Se sacan las bucaneras Un olor a pata Daniela Ursi más rubia Daniela Ursi no Porque la deja fresca Porque tiene pollera La tiene airada la pochola En cambio esta En cambio esta Con un shortcito de cuero Y tenés un poco de olor a concha Vamos a decir la verdad A ver Para que me fijo A ver Y un poco sí No Un poco sí Mira esta que divina Camila Holmes Que es la que se peleó Con quien esta De Paul Mira Juanita Tinelli Se está haciendo algo en la cara Juanita Tinelli Es muy joven No te toques Iban a Figueiras Con su padre Marcelo Figueiras Ah Y María Laura Leguizamón Este no era el que tenían Estaban haciendo la vacuna De No tienen un El contrato Un laboratorio Tienen un laboratorio Donde se hacía la vacuna La rusa Que iban a hacer la rusa La Sputnik ¿Qué pasó con la rusa? ¿Qué pasó con la rusa? La rusa Oye pará Vieron que pusieron Una Una determinación De la justicia Donde no se puede publicitar más Que la gente se dé la vacuna Que los niños se den la vacuna Porque no está comprobado Que sea buena Es tremendo Es tremendo Emotivo a Dios A Sandra Aguida Diosa Preciosa Mi amor Bueno Tristeza Guille Valdés Embajadora de lujo En la celebración Del décimo aniversario De Gear Sime Todo Es todo publicidad Todo Todo publicidad Stephanie Demer Y Guido Pela Protagonistas de fotos De cuentos de hadas ¿Quiénes son? Creo que son actores Es una modelo Y Guido Pela Es un tenista Ah Se lucen en una producción De Disney Claro Él es fanático de Disney Viajan a Disney Varias veces por año No me estás jodiendo ¿Y qué hacen en Disney? Están en Qatar ahora Admiro la valentía de Bosé José Pastor La joven promesa de la serie El actor español Que fue el elegido De Miguel Bosé Para darle vida En el film Inspirado en su vida Un bombón El nene ¿Ya se estrenó? No se lo cojan En la grabación No se Ojo La Casa Blanca De Navidad Jill Biden Y su nieto Emocionados ¿Cómo te llamas? Y mira el árbol Que voy a llevar Y ella está chocha La verdad Estoy contenta Bueno aquí están Los Cuberos Alegría La verdad que el nene Es un bombón Y qué linda Es nuestra camiseta Son divinos Son divinos Ay Qué lindo nene Por favor Sí es divino Divino los dos Hermosa la pareja Menos mal Ya está Ahora romperé Los huevos del tuyo Se escucha Que dice La querida Nicole Desde su casa Más cosas Del partido Susana Con fans Marcelo Tineni Lolo No le des de comer Nada más que hamburguesa Esto es Esto es el Contini Nico Cuño Y su hijo ¿Cuántos chicos tiene? Wanda y la nena Marley Con todo Mirá está Ya se la voy a sacar Para mostrarles la foto No puedo Bueno entonces no puedo Y si Marley Quiere ver esto en vivo ¿Dónde tiene que hacer? Elisabeth Negropoli es ok Pero están trabajando ellos Mi amor No están pelotudeando Vuela Ay Cómo me gusta Evelyn Que apuesta a la vida Y que no para De sacarse fotos Porque puede En bikini En bikini Chicos Cuando no es bikini Es moto Sí Sí Vuelo feliz por la vida Dice Evelyn Don Bronca Y Juan Viallo En Brasil Ay mi amor Que alegría que tenemos los dos Somos grandes pero bien Pero llegaron divinos La periodista y su marido médico Eligieron la ilha do Guajiru Para celebrar su historia de amor Tengo el ADN de ayudar a la gente Dice Macarena Posse Concejala Bueno mi amor Me alegro tanto por vos Y por la gente Trabajo por una sociedad más justa Entre otros ejes Por el ciudadano del medio ambiente Bueno gracias Y seguimos con ella Nos encanta Es parecida Posse La boda de Adam Barreiro El goleador que se casó Mirá el nene que llegó en auto Me vuelvo loca y enchupete El nene llegó en auto enchupete Adelante de ello Me lo sé con quien Mirá Qué divino todo Qué linda tu fiesta Cómo se usa el El me agarro de acá El que te muestro las costillas Me encanta La que puede puede mi amor La madre de la novia Que tiene dos de quince años La madre de la novia Chicos todos Mirá cuántos nene Pero pará Este es el amigo del novio Son todos nenes Son los amigos Tienen la edad de Vicente Todos Quién se casa tan joven hoy Regresaron ayer Bueno Doha es exótica y lujosa Lucas Poggi vive la pasión mundialista Ojo con los camellos Que después dicen que te contagia La fiebre del camello El look de la selección Che están buenos El equipo de Scaloni Junto a Nico Cuño Nico Cuño Está en todos lados La nena que hace ropa infantil Yo te muestro la selección Pero selección Irrealiza Irrealiza Si no Viste que me da muy Muy populista No y pierdo toda la gente Que me sigue Si no es el Olé ¿Qué? Si no es el Olé Claro Si no es una mierda Claro En vez de la ola Camila cumplió su sueño Le dieron a Baryshnikov Le entregó ella un premio A Baryshnikov Ay que alegría La gente del arte Daniel Scioli Junto al intendente Juan Zabaleta Chiquito Gracias mi amor Y yo necesito Enredar algo para la tos Porque estoy explotada Si Ahí estamos viendo Estos en Negrópolis Ok Pueden ver Ya se incorporó Un montón de gente Me alegro Daniel Scioli ¿Cuál es Daniel Scioli? El viejo No sé cuál es Daniel Scioli Ahí arriba no está Ah no Acá abajo La plaza temática Del mundial Pura pasión Estaba buenísima La plaza que armó El gobierno de la ciudad Hay que decirlo Cuando hacen algo bueno Hay que decirlo El Fanfest Estaba buenísimo Me encantó Sarmiento y Libertador Para ver los partidos Hay una tremenda pantalla Y está bárbaro el lugar Hay sillones Y hay sillones Y hay también sombra Porque lo vas a ver A las 4 de la tarde Te caga todo Sarmiento Vos venís con el auto Por Sarmiento Tenés que estar a 20 Pero la vida no está hecha Para los que tenemos autos La vida está hecha Para los que andan a pie Y los que andan en bicicleta ¿Ok? No está para otra gente El partido de Cristian Ritondo Ay, qué divino Ritondo Qué amoroso que es Sí, sí Celebración épica en el planetario ¿Cómo no me invitaron? Es mi lugar en la vida El planetario Qué lindo ¿Hace mucho que no vas? Años Años de años Una vez fui Porque hice una locución Para el planetario Hace 2000 años Pero No sé Te hará Te diría hace 20 años Para el que nunca fuese Una excursión buenísima Para ir con los nenes Así que poroto Lleva al nuevo Sí Así dejaba de romper Las bolas con las chicas Divino Decí que era muy modernoso Pero me encanta Y estabas vos Ahora en la foto ¿Qué haces vos? El rapero Bueno, tengo el horóscopo Que después se los leo Porque tengo mucho Para leer Tengo que saber mucho Qué me va a pasar Qué te importa Qué te va a pasar Mi reina Mirta Esto es una familia Esto es una A los 95 Tengo más entusiasmo Mirá lo divina Que está Mirta Chicos Mirá lo que es Tomó envión Y ya está bien Bien Bueno Ella diosa total No puede más Nachito Muy cejudo Marcela Que le importa todo un porongo Y me encanta Que le importe todo un choto La nena es una belleza ¿Y el nene quién es? El que se coge a la nena No, Rocco Qué grande que está el Gastaldi Qué familión Roberto Mirá vos La embajadora de Francia Claudia Scherer Rolene Foch Condecoró a Mirta Con la orden nacional De la legión de honor En el salón del primer piso Del glamoroso palacio Ortiz Basualdo Estaba feliz Mirta Pero cómo no va a estar feliz Mi amor A los 95 años En vez de estar cagándote de hambre Que te mantengan tus nietos O que te dejen En un ¿Cómo se llama? En un geriátrico O en un psiquiátrico Tenés la vida Le estás dando de comer A todos los demás Y yo estaba contenta Porque dijo Desde ahora en más Me tienen que respetar La amo Es lo más Mirta Me gusta lo que opina No Pero qué tiene que ver eso Con Es Mirta Punto Mirá lo que es Diosa total Y ese vestido que pesa Lo que pesan los vestidos Yo no sé cómo nos encorvó toda Chicos Si está Mirta Me encanta cómo está pensada Revista Caras Está Mirta Das la vuelta a la página Y está Máxima Mirta Máxima Mirta Máxima Porque hay que compensar ¿Ok? Y Máxima con capita Ay qué fea Te queda la capa Y ya el pelito Nena Es una diosa Máxima recicló Chicos Qué notición ¿Saben lo que hizo Máxima? ¿Qué? Recicló los jeans Bien Lo llevó a los de Mari No los recicló Como gran luchadora Por la contaminación Y fanática de la moda Visita una empresa Que utiliza viejas prendas Ah Estamos Mirá No tiene demasiado Bolsillo Capa ¿Quién la está vijendo? Cinturón Bolsillo Capa Para encanutar Faso Mirá el largo Lo que es No Mucha cosa Ricky Martin En Argentina Vamos Bombonazo del mundo Lo más lindo Y Qué más tenemos acá Gabriela Sabatini No Está acá Gabriela Acá arriba Pretarias ¿Y las tetas? Pretarias ¿Dónde están las tetas? Pretarias Me encanta Diosa total Espléndidas By Carocuore Qué linda Que es las cosas De Carocuore Y qué más tengo Diego Torres Furor En el Alto Avellaneda Ay cuánto Cuánto voto Carlos Monti Por favor Monti Monti Una nena Hace unos años Venía Venía estiradísimo Una nena ¿Qué es esa cara? Comprate la muñeca de Monti No te pierdas Viene con una muñequita Con la cara de él Le mandamos un beso enorme Está muy bien Monti ¿Para qué me voy a venir? Un beso choto Si hago tele Negra ¿Sabes qué me parece Que le falta a la revista? Perdóname Pero yo lo repaso Hay poco aguada Sí No vino aguada Raro La verdad no salió nada ¿Quién es? Lo primero que hizo Una de las chicas De Gran Hermano Ah bueno Perdónenme Pero no los conozco Eh ya te mostré Revista Caras Rapidito te voy a hacer Una ola Rápido 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 Porque Ola vale la pena Uy como va a estar La que te gedi Martín Redrado Y Lulú Sanguinetti Etapa de Etapa de ola Preparate Tiene una pastilla Para la tos Porque estoy como Me va a agarrar algo Y yo Me va a agarrar algo Soy una madre judía Me va a agarrar algo Y Y quien te va Al casamiento Esta noche No no Toda rota Y yo aparte Dije que voy Mañana Sobredosis No Primer mundial Ay Diego 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 Mi amor No hay foto de Diego Que sea fea Vamos Diego Hay chicos Que lindos son los dos Es la Mónica Farro De allá con plata Es la Mónica Farro Con A ver con quien puede ser Es un Paul McCartney Entramos en el palacio Del reconocido fotógrafo Massimo Listri Un auténtico museo de arte En el corazón de Florencia Si Si Gracias Pero no Yo quiero a más fuertes Ah Dedicamente La de fumador Con antibióticos Gracias Son tuyas Gracias Eh Mirá que lindas que son Que pie largo Que pie largo Y el pantalón Y el pantalón Otra Otra con olor a concha Fina Pero el pantalón de cuero Te da mucho olor a argolla Es algo que vos decís Es Mónica Farro Chicos Es Mónica Farro Pero el pantalón Es un sello farro Pero mirá los pies Te sale El dedo chiquito Lo tenés afuera A mí discúlpame Y es grande Calza 45 A mí no me joda Ahora Qué fuerte Tener la pared así Es mucho Estamos transmitiendo Negrópolis Ok Si quieren ver Lo que estamos viendo Porque si no se van a pegar Un embole Mirá lo que es el living El living De varios colores Tiene rojos Tiene verdes Los sillones son carísimos Las lámparas También en rojo Pesadas Pero por qué Tanto cuadro Como un lámpar de figuritas Las ventanas Las ventanas en verde Con una Con un coso verde Un Una ¿Cómo se llama esto? Ahora ve Una No esto Nene El cuerpo ¿Cómo se llama esto? Una estatua Una estatua Una estatua Que es como De la Venus de Milo Y todo lo demás Cuadro 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 De viejos O sea Vos me decís cuadros lindos No son fotos De seguramente Parte de su familia Es mi familia Mirá lo que es ir a comer Los platos que vamos a comer Mirá los platitos Todo es plato Todo es mucho Todo es gobelino Todo es mucho No, no, no Pero en cada lugar Metieron un cuadro Y mirá la cocina La cocina es con vitrinas Con luz Y mucho plato Y jarrón Y adentro Y cuadro Y cuadro No, no Es mucho Es mucho Chicos A mí me mareó A mí me duele la cabeza Yo me voy a ir al jardín Vamos al jardín Y al jardín Una especie de cada Mónica Farro De nuevo Mirá, el zapato Le queda enorme Mirá, ese es el problema Mirá Entran cuatro dedos Mirá Mirá dónde está El coso del zapato Es verdad Le entran cuatro dedos Y se le salen los dedos de adelante Le resbala el pie Te resbala el pie Nena, eh Es porque es muy empinado Ese zapato Y debe ser un zapato Carísimo Y el techo del No, y la bóveda No ¿Comer en la bóveda? No Vi una En España Fuimos a comer a un lugar Estaba espectacular Era de unos argentinos La mesa Era toda con luz Era como de mármol Sí Sí, mil mármol Y ponían con luz abajo Entonces vos tenías toda luz en la mesa Desde abajo de la mesa entraba Desde entre el mármol Y el pie Ahora hay que tener estilo para hacer eso Porque lo haces en Catán Y sos un colectivero Todo del señor ese que está ahí Perdón que me decías Es un gaucho Que tenés que tener estilo para hacer eso Porque si lo haces en Catán Sos un colectivero Claro De tener luz abajo de la mesa No, pero es hermosa No sabés lo que era Escuchame Este es uno Es uno que quedó De una fiesta re duro Es que re duro de una fiesta quedó Pero será de Dios Quedó Quedó El palacio dice Mira, Listri publicó más de 80 libros Y realizó exposiciones individuales En los museos vaticanos de Roma Es decir, seguramente es un capo Y nosotros riéndonos de la casa Brutos La Morgan Library Y el Museo de Nueva York Y el Palazzo Pitti de Florencia Mira Mira todo Todo esto son antigüedades No sabés lo que es Es una cosa Oh Yo a una siesta Yo a una siesta no me duermo Yo a una siesta no me duermo acá La habitación, chicos Mirá Me da impresión la sección La habitación No, no La bobe La casa El baño Mirá el baño Es muy fuerte Todo es mucho Todo es mucho tu casa Pitsi Titsi Pitsi Titsi Y los libros Y Mónica Farro siempre al lado Se cambió ahora Mónica Farro es una tapadera ¿Por qué? Pregunto Mirá el botero que tiene acá atrás Mirá el Con lo que hablábamos el otro día Estar en concha arriba del Qué lindo Arriba del tigre Arriba del tigre Bueno, este es un tigre Es un tigre Pero, te digo Tenés un tigre Tenés que tener rayas Raya, raya, raya Y se le tira arriba del tigre Para mí sí Correr en concha por acá Me encantaría Con el cuidado No llevarte nada por delante Quinto, cambia No, no te limpiará Está Ina Graviera A los 14 años Debuta como modelo Diosa absoluta Más linda la madre Pero ella, mirá lo que es Ella no se queda atrás Fresca, preciosa Divina Dice, ojalá que sigamos Haciendo plata Para que tu papá Se ponga contento Dice Valeria Valeria Maza Ojalá papi Se pueda Pueda hacer también Cargo de vos, nena Porque hasta ahora Me sacó toda la plata a mí Ojalá Ojalá que vos puedas también Ser modelo Y que le des plata a papi Me despeiné Y nadie me cuidó Nadie la saca Nadie le para el viento Qué diosa Mierta Legrana En una noche de emoción Reinó en el palacio Ortiz Basualdo Divinas Fueron Mirá Bianchi Mirá el otro ¿Cómo se llama el cantante? Jairo Jairo Coca Calabró Calabró con la Se hizo el delineado negro Coca en esta oportunidad ¿Por qué no se está haciendo El delineado negro Coca? Porque ya le tiembla Se lo hace Iliana Mirá al lado Y esta es Mirá Juli Ah, Lilita Carrió Fue a visitarla Pero con un coso ¿Cómo se llama esto en la cabeza? Con una escafanda Porque es Lilita Carrió Y tiene que Tiene un tema de querer Siempre ser el centro Lilita El centro de la salud Bueno La hinchada del 10 Y ahora vamos a ver Que está Antonella Rocouzo Liberados por Su familia Hijo Padre Hermanos Sobrinos Dice presente en cada partido Que loco boludo Que loco estar viendo a tu hijo Que es el número uno del mundo ¿No? Que fuerte debe ser Y bueno Margarita Yo te pongo un poco de La hinchada del 10 Y te pongo a Margarita de Dinamarca Que es nuestra Querida Nuestra preferida Pero más nos gusta cuando sale de la casa en G La amamos A Margarita de Dinamarca Es Lomas Es fina Es linda Es piola Amante de las artes La música Y el teatro Margarita II Fue la encargada de la escenografía Y el diseño del vestuario ¿En dónde? En A ver En el ballet En el ballet Saludo al final La reina junto a los integrantes del ballet Margarita Divina la reina Margarita La romántica boda de Tomás Labanini 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 Se casaron por civil hace dos años en Inglaterra Ay que bien chicos Por la pandemia regresaron a la ceremonia religiosa y a la fiesta Son divinos Mirá Entre los árboles Me sacame toda la cosa de los árboles Me cayó adentro del violín Todo adentro del violín Me cayó la hojarasca de los árboles Divino todo Mirá que linda fiesta Ojalá que en el casamiento que vamos esta noche nosotros sea así Ojalá Zaira Nara Bueno no podés más Zaira Nara te quiero decir algo No podés más de linda Che como me van a poner un pedazo de la fiesta y acá Zaira Nara Me hubieses dado otra página Ay amor Pete Davidson y Nunu Nunu La prometida del 12 Isabel Goulart alienta su amor el arquero suplente alemán Kevin Trapp Chicos tienen todas son jovencitas lindas Carlitos Paez Ay mirá Carlitos Paez Vilaró Es este El hijo de Vilaró Que ya está grande A 50 años del accidente aéreo de los Andes Que le cambió la existencia Los nietos son el símbolo de que la vida continúa Divinos todos Era el que más me gustaba de todos Cuando yo era chica Hace dos años tuve un tumor debajo de la lengua Me irradiaron Tuve 35 sesiones Y por ahora estoy bien Pero que suerte mi amor Y vamos a la princesa de Gales Hambre tengo Hambre Hambre Me dijeron que Máxima come dulce de leche escondidas y alfajores sabana Eso quiero Eso Basta del tío Clock Basta Mirá Y me puse la corona La corona de la de Inmediatamente bulímica Bulímica Inmediatamente bulímica Te convertirás en bulímica Mirá la fiesta Hay que estar en una comida así Vos te imaginás ¿Con quién charlas? Giselle Bundheim Mirá lo que es Giselle Bundheim Ellos dos Él con un Mal arriado Saquito Y ella con otra ropita Divino Daniela Christian Son Nos conocimos por casualidad en un restaurante Y mirá como quedé Mirá como quedé Maxi Ah Maxi López es el de Wanda Claro Para mí siempre será el de Wanda Y parece que se compró un club de fútbol Guau Mirá que divina Que es una red Se ve que le gusta el estilo Wanda Sí El rubio le va Mirá Ahora dice Ojalá que la nena me siga dando plata La isna por favor Son la promesa Esta es la gala austral Cómo nos gustan las galas con los famosos A puro compromiso Junto a su marido Alejandro Gravié Organiza la velada Vané ¿Quiénes fueron? Martín Redrado y la mujer ¡Luli! Vení a ver quién está Luli No le avisé Ponéle el nombre en el freezer No le avisé Se remataron cuadros de León Blanco De Daniel Genovese Una foto de él ¿Y de pelo? Una foto de Aldo C ¿Y de costado? No No lo favorece el costado La luz La luz Y el perfil No te favorece Gravié Está bien que la que tiene que brillar es ella Pero Está muy Vilouta ¡Vilouta! Es Vilouta Es el hijo más chico de Vilouta O un hermano O una pareja de Vilouta Una invitación a la experiencia Starlight El evento de música que se hace en Marbella cada año ¡Ay! Un papá de Vilouta Estoy pensando Mirá que divinos Estamos todos Somos uno más lindo que el otro Míranos Mirame, 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 mirame ¿Qué gusta de amarillo? Divinos Divinos Todos lindos, chicos Así da gusto ser lindo ¿Agata? Agata Ahí está, me encanta Es una diosa que tiene que ver con Penthouse en Madrid tiene Me encanta Se llama Agata Ruiz de la Prada Ah, y la de los perfumes Esa No, de la Prada Sí, también ¿Ah, sí? Sí, sí Mirá lo que es, mirá cómo se viste Melamorfo a besos Mirá lo que es Mirá lo que es Nuche Nuche acá con plata sería ella Sí ¿O no? Sí Pero hay que tener dinero Sí Mirá lo que es, cómo está vestida Me vuelvo loca Tiene medias rosas con zapatos rosas con una gran plataforma Y un vestido con un corazón rosa igual a las medias Y todo lo demás en verde Todo lo que venden sus diseños son así Es hermosa Indie Fest Ah, tenemos que vivir como Indie Fest La Indie Fest La Indie Fest Vestirse glamorosas Como si fuéramos todos Juanita Viale y la hija La Anguida La Anguida La Anguida Como si fuéramos cuadros de Modigliani Mirá ella con un pantoncito Mirá, mirá lo que lindo es lo que me puse Un peluche Ay, me encanta Un peluche arriba Me pica Lo que me pican las tetas Pero está Indie No, no, no Lo que me pican las tetas me quiero matar Un gorrito en verano Divinas Muy todas No, muy No tenés que tener Mirá como se me notan los huesos No tenés que tener tetas No tenés que tener Nada Nada Bueno, divinas las revistas Chicos, les di todo Las ofertas de cara son in oferta El turbante Un accesorio esencial No, ¿por qué? ¿Quién tiene? Y ahora sí Ligera y top Fantasía pendiente Silueta de playa Ícono Pisada de oro Hojas de verano Nombres son todos Macramé Macramé Encorto Fieresilla Otra Hermoso, chicos La verdad que da gusto Te da ganas de comprarlo Movete más y levanta peso Si, bueno Si tenés una edad grande como yo No levantes tanto Y pregúntale primero al médico La comida Tián de verdura Y puré de alubias Yo no le puedo dar a mi marido Mi marido se me mata Si yo le doy puré de alubias Una brusqueta Una brusqueta Y langostinos a la plancha Sí le puedo dar Pollo a la plancha y hongos Qué rico Qué rico todo Qué rico todo Chau, chicos Me fui Tengo la revista Semanario Pero también Está Mirta A ver Pancho y Muriega Sancho, digo Qué linda foto en pelot Y el pito ¿El pito me lo tapás? Me tapás el pito Así no vale No, Cristian Sancho Cómo nos gusta tener buenos cuerpos Chicos, mirá Fernán Mirás Y Natalia Oreiro Que me encantan los dos Prometen una película Que se las trae Ay, me lo le pusieron Un micrófono muy grande Ay, me fea esa foto No, es una foto muy Y Jairo cantó Fue hermoso Homenaje, emoción Tinelli, Susana Y Tini Qué lindo cuando a Susana Le cantaron Hola, Susana En la cancha ¿En serio? Sí, en la cancha Pero es uruguaya ¿Por qué le sacan fotos? Viste que siempre hay algún pelotudo Que dice eso de Susana No juega a Uruguay No juega a Uruguay Dejen vivir a la gente Dejen vivir a la gente Ustedes hagan lo mejor Para tener serio Un ejemplo de personas Pero dejen vivir al otro Mirá qué divina Que está Marcela Crosteguer Flaca Divina Bueno chicos, no tengo más para darles Carlos Rottenberg Que es un bombonazo de persona Y croqueta de arroz Se llama los arancini en Italia Arancini Me gusta la croqueta de arroz ¿Y esto qué es? Dip de zanahoria De zanahoria Trufa de almendra y avellana Media luna Humus de abeja Chicos, ¿qué picamos con el partido? Unas rabas estaría rico Mirá el culo de Tini Anoanita Para mí son todas Tini Chicos, me tengo que ir Está hablando De Paul Está hablando Rodrigo de Paul Hablando de Tini Escuchemos a De Paul Estamos bien Vamos Rodrigo No El señor El señor Con el blu El señor El señor Con el blu ¿Tú no querías hablar Para levantar No quiero hablar en inglés? Oh, sorry Esa es mi culpa Porque Mi mal Hay tantas manos Se han levantado Sí El señor Antes de ti Sorry Hola José Barroso De la equipe En Francia Sois uno de los 19 Nuevos ¿Cómo pasa con los Leo Tamendi Y María ¿Cómo pasa en el día a día? ¿Qué les lleva? Bueno, yo siempre dije El primer día que estoy acá Que Mucha paz Ellos nos han ayudado un montón Nos han explicado El significado De vestir la camiseta De la selección argentina Tienen mucha experiencia Obviamente que en los mundiales también Nada Asumen todo tipo de responsabilidad Y bueno Creo que también está en nosotros Hacernos cargos Por más que Para muchos sea el primer mundial Llevamos muchos partidos Con la selección Así que Nada Está bueno que Que las responsabilidades Se dividan Pero Ellos Ellos son quien Quien llevan adelante Este barco Y estamos Muy contentos Y muy agradecidos De De todo lo que nos dan Bien, Rodrigo Rodrigo por la izquierda Por la izquierda No me hablen en inglés Chicos Porque yo no entiendo Porongo Bueno como decía un poco antes Yo creo que es un equipo Muy rápido Que Que hace mucho Mucho hincapié En los jugadores Que tiene por afuera Gente alta Un central Centrales altos Que creo que Gente alta Que no tenemos que Que hacer falta Cerca del área Tenemos que Que le pregunte por ti Y obviamente Como dije al principio Con extremos Sumamente rápidos Creo que es la carta Que tienen ellos Saliendo Saliendo de contra Así que Creo que tenemos que estar Muy atentos En ese En esa parte Del campo Para Para no Sobre todo Para no quedar mal parados Muy bien Rodrigo Muy bien Acá Sofía Martínez Rodrigo para Mañanas Públicas Te quiero preguntar Porque vos en la previa En la gira Por Estados Unidos Te iba a costar Disfrutar el Mundial Por la presión Por el contexto Por ser un torneo Tan importante Bueno acá estamos En el medio del Mundial Te quiero preguntar Si lo estás disfrutando No para nada Al principio no Me costó Sobre todo Por ese golpe Que tuvimos Te voy a ser sincero Con México tampoco Ay mi amor El equipo tenía que ganar No querés que te tire la goma Yo le preguntaría De eso Por favor Que es malo La tele De la tele pública Y recién ayer Creo que fue el primer día Que pude disfrutar Es para hacerle bien al público Que vi los partidos Tranquilo Que estuvimos ahí Con los chicos Tomando mate Que vimos a la familia Así que Estoy disfrutando A mi manera Supongo que Cuando todo termine La vida Son los momentos Me llevo Un montón de momentos Y más frío Seguramente Le voy a dar Mucho más valor A lo que No me gustas Más caliente Pero hoy Es tanta La responsabilidad Y la ilusión Y las ganas De hacer felices A muchos argentinos Que Que no nos permite Disfrutar del todo Pero Si a mi manera Lo disfruto Y que ahora le canta A mi manera Vamos Rodrigo Vamos Rodrigo Que les va a seguir preguntando Que lindo Ahí se levanta y se va Ya está Terminó Una de las declaraciones Más importantes Dijo que se Imagina el partido Muy similar Al que fue contra Polonia O sea un equipo Esperándolos Vamos Rodrigo Bueno bueno Pero el Mínimo queremos un 2 a 0 No Si No porque con un 1 Sufrimos Medio a 0 vale No chicos Pero sufrimos Yo no tengo ganas de sufrir Yo cuando va el primer gol Me relajo Y con el segundo lo disfruto Pero si no lo disfruto Porque con el 2 Uno se siente más segura De que Ay póngame Claro No vamos a Porque si ya empezás Hoy empiezas a hacer un gol Y que te querés Empiezas a hacer Yo sufro Yo no sé ustedes Pero yo sufro No 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 Y empezás a hacer un golcito Y se tira directamente Como loca Y le tira Y le pega la pelota Y ¡Gol! 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 ¡Gol bárbaro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Eh ¿Cómo es que te voy a hacer una propaganda? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Pelota azul vencido! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso momento! Boca 1 Eh Ay ¿Qué otra? Eh Este Moroncero Lo que sabe Lo que sabe De fútbol Es una tarada Chicos Yo no sé qué hacer Moroncero Chicos 9.49 de la mañana Ya nos dimos cuenta por las revistas Que nadie es perfecto Aquellos que se muestran perfectos Tampoco son perfectos Así lo dicen los redondos En el comienzo de esta mañana hermosa Y no sé qué hacer